Una propuesta alentadora, primero porque, y esto ha sido producto de la lucha tenaz y constante de los docentes, con el respaldo de los estudiantes, que hemos venido perforando el techo hasta que, bueno, no digo que ahora hemos hecho wow, pero por lo menos logramos un acuerdo salarial ajustado a la inflación de este año. Si bien no reconoce lo del año anterior, pero sí está dentro de los valores de la inflación que va a haber este año, está entre el 25 y el 26,4%. Eso está muy bueno, con una cláusula gatillo que dice que si la inflación supera el 21, lo que pase por encima del 21 nos lo dan automáticamente. Digo esto del 21 porque si uno suma numéricamente los porcentajes de incremento, dan 21. No, lo que pasa es que son acumulativos, o sea, es el 4 más el 6, que eso ya ocurrió ahora, el 8 en septiembre, el 13 en noviembre, suma 21. Si la inflación pasa el 21, lo que pase del 21 nos lo dan automáticamente, más el 2% de jerarquización que eso va a ser en diciembre. O sea, creemos que por lo menos es tolerable, es una propuesta para charlar y ser tenida en cuenta. ¿Esto se va a debatir mañana en una asamblea? Sí, nosotros, siempre nuestra modalidad es ir con mandato. Todo este preacuerdo está en referéndum del Congreso de Conado. El Congreso va a ser el día 11 y nosotros vamos a mandar los congresales, pero con un mandato. Y ese mandato va a salir de la asamblea, que va a ser mañana, en el aula 102 del pabellón 2, a las 2 de la tarde. La asamblea dirá si ratifica el preacuerdo o no está de acuerdo, o no lo considera que sea sustentable. Nosotros pensamos que va a ser positivo, nosotros estamos contentos porque verdaderamente es la primera vez que hubo diálogo, simplemente porque empezaron sus campañas políticas, como lo veníamos denunciando desde siempre, que no querían arreglar porque nos tenían de rehén a los docentes y a los estudiantes para su campaña política. ¡Gracias!